¡Galilea! Que porque pude haber dicho no A las personas Que le dan de comer O sea ¿What? A las personas Que le abrieron las puertas No No puedes jugar con una persona Que literalmente sostiene Tu trabajo, tu trabajo que no vas a Dejar porque una persona O un grupo de personas no les Gusta y perder todo lo que has Generado, o sea también Hay que decirlo, es por ejemplo A Wendy, se dio cuenta La diferencia entre amigos Amistades, ¿por qué? No es lo mismo tener un compañero Como lo es, no sé, Marce Blocks, no sé Otra persona, como dijo Evelyn, sí se pelearán y todo lo que Quieran, pero que esos son amigos Porque le emprestan, porque están en las Buenas, están en las malas y sencillamente También menciona lo siguiente Que esas sí son amigos De verdad, es lo mismo Que cuando le estaban gritando ayer a Galilea Pues ya saben qué Y que se aprenden Y al final de cuentas Cada uno de ellos pues tiene su propia decisión De lo que dice de Galilea Que al final de cuentas Pues X Necesito que me digan en los comentarios Qué opinan de esto que acaban de decir Les estaré leyendo en los comentarios Recuerda Recuerda suscribirte Compartir Darle like Para tener más contenido De la casa de los famosos México Nos veremos en un próximo video Con más contenido al respecto Ahora sí nos vemos Chao, chao